Días en donde el que está dentro orando, cuando oye que el otro llega, le abre la puerta y se despide y sale el otro Y hay hermanos que se quedan dos turnos, a mí me tocó con uno de esos y me dijo vamos ayúdame en mi turno Y hizo dos el hombre, que bendición verdad, que bendición, pero a veces uno dice yo no tengo tiempo Tal vez no tienes tiempo de hacer algo como eso Pero si el espíritu de eso es, que si somos un pueblo de sacerdotes, debemos estar continuamente en alabanza, en acción de gracias ¿A qué hora lo haces tú hermano? O eres de los vecinos que siempre están dormidos, que siempre, ahí te encargo que me representes a mí Y cuanta gente siempre dice ore por mí Y usted no ora Si pero a usted lo oye más Dios, no hay Dios, se escucha a todos El Papa Juan Pablo II, hablando a los obispos, en un documento que se llama Carta del Sumo Pontífice Juan Pablo II A todos los obispos de la iglesia sobre el misterio y el culto a la Eucaristía Le pide a los obispos, por eso no culpo a ninguno de ustedes que no haya leído el documento Si es solo para los obispos Pero los que tenemos cierto interés en transmitir al pueblo esta enseñanza Estudiamos los documentos Y por eso yo le voy a leer lo que el Papa recomienda Para estar frente al Santísimo ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿De qué manera? ¿Y qué tenemos que estar haciendo? Le voy a leer de ese documento el número 2 que dice Eucaristía y Sacerdocio La adoración a Cristo en el sacramento de amor debe encontrar expresión en diversas formas de devoción eucarística Plegarias personales ante el Santísimo Horas de adoración Exposiciones breves Exposiciones prolongadas Exposiciones anuales Por ejemplo, las 40 horas Bendiciones eucarísticas Procesiones eucarísticas Congresos eucarísticos A este respecto merece una mención particular La solemnidad de Corpus Christi Como acto de culto público Tributado a Cristo Presente en la Eucaristía Aquí está diciendo lo que se puede hacer Primero, oraciones personales Lo que llamamos visitas al Santísimo Esto debe hacerse en la presencia de Jesús eucaristía No es en su casa O sea, esto es en la presencia de Jesús eucaristía Se deben hacer oraciones personales O lo que llamamos visitas al Santísimo Horas de adoración O lo que llamamos hora santa Exposición del Santísimo Ya sea por un momento O ya sea exposiciones eucarísticas Prolongadas Como la que La costumbre que tenemos Que se llama las 40 horas O jubileo No sé cómo lo llaman ustedes Jubileo Que en una parroquia Está expuesto 40 horas O dos días prácticamente El Santísimo Y la gente está yendo a diferentes horas Y en la parroquia Te va tocando también tu turno Todo eso tiene que ver Con el culto desde el Antiguo Testamento Con el culto que se está dando En el cielo al Señor La iglesia en la tierra Sigue en continuidad Porque somos un mismo pueblo de Dios Han ido cambiando los tiempos Los sacerdotes Pero no los turnos Aquí estamos hermanos Somos el mismo pueblo Sacerdotal Ahora ¿Y qué se hace durante esos turnos? El Papa Dar diferentes recomendaciones Esta adoración nuestra Contiene características particulares Es decir Nuestro agradecimiento Nuestra alabanza Por habernos redimido Con su muerte Y hechos partícipes De su vida inmortal Mediante la resurrección Este culto debe manifestarse En todo encuentro Con el Santísimo Sacramento Tanto cuando visitamos Las iglesias Como cuando las sagradas especies Son llevadas O administradas A los enfermos La iglesia Y el mundo